Muy bien, retornamos con las informaciones y vamos a presentarle a continuación lo que ha significado también el prejuicio para los transportistas bolivianos, para el comercio exterior, porque a partir de la determinación del gobierno de Chile de implementar el toque de queda por las movilizaciones que se tienen en el país, esto se ha visto afectado porque existen al momento 600 camiones parados debido a que no puede operar con normalidad el puerto. Bueno, ahorita existe cierta regularidad, no normalidad, pero todavía se puede sostener la situación pese a este tipo de determinaciones. El sector de transporte pesado de carga internacional de Bolivia asegura que el toque de queda que fue implementado en Arica está afectando al comercio exterior del país, toda vez que en horarios nocturnos los trabajadores en dicho puerto dejan de recibir y despachar carga. A raíz de los problemas sociales que existen también en Chile, el gobierno ha dictado un toque de queda, este toque de queda está impidiendo la atención de la carga en los horarios nocturnos, se está atendiendo simplemente en horarios diurnos y la parte de la noche se está dejando de atender debido a esta situación. Recordemos que la SPB remitió a los operadores del comercio exterior boliviano tomar las precauciones necesarias a objetivo de evitar perjuicios o daños, siendo que esta problemática se suscita por motivos de fuerza mayor y ajenos a las facultades del Estado boliviano. Impidiendo y suspendiendo las faenas de atención a la carga de Bolivia hacia nuestro país y obviamente por seguridad en algunas oportunidades han hecho de que los conductores puedan desalojar los camiones, dejando estos en el interior del puerto para resguardar su seguridad física. Por otro lado, en un segundo comunicado la SPB hizo conocer que por los problemas suscitados en Chile, las faenas portuarias del tercer turno se vieron afectadas generando un retraso en el despacho normal de los camiones, ascendiendo a 158 unidades pendientes de los que 104 son atendidos en el primer turno y los demás serán regularizados en las siguientes horas.